Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, empieza la temporada FUT21 y tenemos como meta de likes para subir contenido diario de FIFA 21 Mañana tengo otro vídeo preparado para vosotros 800 me gusta, yo creo que 800 me gusta podemos llegar, así que a ver si llegamos a la meta, o por lo menos acercarnos a la meta Dicho esto chicos, en este vídeo vamos a explicar las cartas más caras que vamos a tener en FIFA 21 Sin contar los iconos, cuando sepamos todos los iconos y todo eso pues también haremos vídeos sobre los iconos y tal Tema mercado, ya sabéis que este año en FIFA 21 nos vamos a enfocar en el mercado, en el contenido divertido de los sobres Todo ese tipo de cositas y más y mejor por supuesto, así que antes de empezar con el vídeo vamos a poneros la promo activa de hoy Os recuerdo que abajo en la descripción tenéis la mejor página para conseguir los jugadores que vosotros queráis al mejor precio Además de que tenéis un tutorial y además muy importante tenéis un código de descuento del 5% que es el código NICO Utilizarlo y pues ya está Empezamos con el vídeo chicos, FIFA 21 está de verdad a la vuelta de la esquina Se han filtrado un montón de medias, en Instagram he estado pasando unas cuantas fotos de medias filtradas Algunas curiosidades, algunas cosas escandalosas Ha habido un escándalo con el tema de medias Pero bueno, en este vídeo no nos vamos a enfocar en el tema de las medias Sino nos vamos a enfocar en las cartas que van a ser más caras durante el primer tramo del juego Durante la primera recta del juego Es como las primeras semanas, son cartas que van a ir subiendo, se van a mantener y les va a costar bajar De hecho las caídas de mercado no van a bajar mucho de precio y siempre van a tender a un rebote Para pues tener un precio bastante elevado Un precio elevado, no van a ser cartas super económicas sino cartas más bien caras Pero con razón y con motivos, obviamente, sí Y como os estoy trayendo un vídeo de las cartas que vamos a tener más caras en FIFA 20 Estamos hablando de las cartas de oro, no de iconos También os quiero traer un vídeo de las cartas más baratas Así que si veo mucho apoyo en este vídeo os lo traeré Intentaré que el vídeo dure lo menos posible para que no se haga un coñazo Pero este tipo de vídeos ya os digo que de los 14-15 minutos no bajan Porque es que son vídeos que tengo que hablar de un montón de cosas Primero vamos a hablar de Mendy Mendy de media 83 Lo vamos a comparar para haceros este vídeo Lo que voy a hacer es compararlo con el año pasado y un poco los precios Hacer como una especie de comparativa Bien, primero que nada vamos viendo Mendy media 83 Para empezar la mejora es clara O sea, este Mendy, fijaos Que el año pasado no bajaba de las 50.000 monedas Vale, bueno, de las 30.000 no bajaba O sea, era una carta que hasta en los dotis se mantenía en 14.000 monedas Siendo un media 80 Pues este año chicos este Mendy va a ser mucho más caro O sea, fijaos las estadísticas que tiene Tendrá, no sé por qué no vienen las skills y la pierna mala Pero yo supongo que tendrá 4 skills y 5 de pierna mala Como el Mendy del año pasado Así que digamos que van a tener las mismas estadísticas en tema de skills Luego en esto, obviamente, este Mendy es muchísimo mejor Lo que no entiendo es por qué en FUTBIN no me aparecen las estadísticas en game Pero bueno, vamos a fijarnos sobre todo en la carta Entonces, fijaros que este Mendy al principio costaba unas 40.000 monedas Pero fijaos aquí chicos, aquí estaba extinto a 10.000 monedas Seguramente pase con este Mendy también, se extinga Pero en vez de extinguirse a las 10.000 monedas, se extinga a las 50.000 Si está extinto a 50.000 monedas y tenéis el presupuesto suficiente para pillarlo Comprad un Mendy chicos, porque seguramente acabe subiendo más ¿Cuánto creo que va a costar este Mendy? Pues si tenemos en cuenta que este se puso a 50.000 monedas Este Mendy, 100.000 monedas, las 100.000 monedas no se las quita nadie Más o menos unas 100.000 monedas seguramente vaya a costar Y si no son 100.000, a lo mejor 80.000 Pero de 70.000 monedas no va a bajar este Mendy, ya os lo digo yo De 70.000 monedas no creo que baje Tenemos aquí a Werner, que en cambio sí que tenemos todas las estadísticas de Werner Y bueno, Werner va a ser un delantero centro chetado de la Premier O sea, sí que es cierto que va a tener 3 de skills, 4 de pierna mala Pero en la Bundesliga también la tuvo y era muy bueno Este Werner es muy buena carta Es Transfer, está en la Premier Primer delantero centro ahora mismo de la Premier que vamos a tener así tan rápido Delantero centro, porque Rashford ya no va a ser delantero centro Ya hablaremos de Rashford Y bueno, en general le han subido la media Y obviamente le han chetado bastante Si tomamos como referencia el Werner del año pasado que costaba 50.000 monedas Pues este Werner, si encima está en la Premier Yo calculo que 150.000 monedas va a ser su punto más alto Sí, su punto más alto Luego terminará bajando 150.000 monedas y a lo mejor no Hay gente de hecho que dice que va a costar incluso 300.000 monedas Bueno, yo me atrevo a decir que entre 150.000 y 250.000 monedas va a estar el Werner Porque tenemos que tener en cuenta que tiene media 85 Tampoco es que sea un caminante Ni siquiera es caminante este Werner Hay que tener en cuenta todos esos factores chicos Pero sí, Werner es un delantero centro muy chetado Imagínate hacerte una mejora de oro Y que te toca Werner Una auténtica locura Si en papel año pasado costaba bastantes monedas Este año ya ni te cuento Un punto más de media Dos puntos más de tiro Y en lo general le han subido en todo Entonces, este Mbappé Si el de año pasado era meta Este ya, vamos Con dos puntos más de tiro Brutal O sea, este Mbappé va a ser una carta de oro Que se va a mantener durante los primeros meses Clarísimo Este Mbappé, por ejemplo El de media 89 Fijaos que se mantuvo en más de un millón O sea, un millón cien mil monedas Al principio, fijaos que costaba 600 mil Aquí si tienes suerte Y tienes monedas Te compras un Mbappé Te haces el equipo Y claro, pero es que ¿Quién va a tener monedas el 19 de septiembre? Las monedas se consiguen poco a poco A lo mejor sí Puedes tener monedas para fichar Mbappé Pero ya cuando sea 1 de octubre Ahí sí que recomiendo Pero aquí la verdad que complicado Pero vamos, fijaos que aquí El 22 de septiembre Mbappé Se puso 1.100.000 monedas Y luego bajó El 1 de octubre 30 de septiembre Esto fue más o menos El día de salida del juego global El día de la fecha En octubre pues va a ser No sé qué día va a ser exactamente Pero en octubre va a ser el día 6 El 8 O el 9 Creo que el 9 Entonces, el 9 de octubre Tienes que ficharte a Mbappé Si tienes el presupuesto para fichar a Mbappé Si tienes el presupuesto necesario para fichar a Mbappé Sí, te recomendaría ficharlo En este caso Mbappé El año pasado costaba 1.100.000 monedas En su punto más alto Que fue en noviembre Fijaos, eh Es para flipar En noviembre Tuvo sus altibajos Caídas y subidas Entonces este Mbappé Puede ser Puede ser Que incluso se ponga 2.000.000 Porque le han setado bastante más Si no es 2.000.000 Un millón y medio Pero de un millón y medio Este Mbappé no va a bajar El Mbappé de media 90 No creo que baje Porque obviamente es una mejor carta Que la del FIFA 20 O sea, hay que tener en cuenta eso Y por eso tomamos referencia La carta de FIFA 19 Digo, de FIFA 20 Después de Mbappé Vamos con la siguiente Marco Rashford es una carta extraña Porque hay que comentar el caso El caso es un poco peculiar Porque Marco Rashford También ha tenido un cambio de posición Pero encima una mejora de filigranas Es decir Si, ya no está delantero centro Que penita Igualmente con un cambio de posición Lo puedes poder deserir Y ya está Pero vamos El tema Ya no está delantero centro Lo han puesto DMI Pero DMI Igualmente funciona muy bien Además, tenéis que tener en cuenta una cosa Ahora Tiene 4 de pierna mala No tiene 3 de pierna mala El año pasado Rashford tenía 3 de pierna mala Y el año pasado Rashford Se puso en unas 90.000 monedas Como su punto más alto Yo me acuerdo que lo fiché por unas 60.000 Y subió Y se puso pues a 90.000 monedas Al final me lo quedé Me lo quedé Me lo quedé Y al final pues te lo quedas Y te baja a 50.000 Mi consejo chicos Es vender Intentar vender En las primeras dos jornadas de FUT Champions Ese tipo de cartas de oro Porque luego a partir de ahí Empiezan a bajar En picado Sobre todo este Rashford Bajó porque era una media 83 Y fijaos que En cuestión de un mes Se puso ya En 12 de noviembre Se puso ya 20.000 monedas Y ya aquí pues se mantuvo Y tal Y tal Vamos Que este tipo de cartas chicos Cuando las fichéis Os recomiendo Que las uséis Pero os desagáis de ellas Porque es que van a acabar Bajando mucho Sobre todo si están muy altas Este Rashford creo que va a costar mucho Bueno Yo calculo que Si el Rashford anterior Subió a unas 80.000 monedas Este Rashford seguramente Suba a 100.000 monedas Más de 100.000 monedas Pero no creo que Sobrepase las 120.000 monedas No creo que cueste más de 120.000 monedas A lo mejor nos sorprendemos Y vemos que en el mercado De FIFA 20 FIFA 21 Está a 200.000 monedas Cosa que no creo que pase Pero puede ser Pero bueno Yo creo que De 100.000 monedas No creo que pase La verdad Hay como mucho 150.000 monedas En su punto más alto Y luego terminaría Bajando en picado Pero Su precio estable Yo creo que va a ser Unas 50.000 monedas Como precio estable Este Rashford Así que Una carta a tener en cuenta Ojalá este tipo de cartas Sacarlas en recompensas O en mejoras de oro Es que debería Debería de ser fácil sacarlas Pero no Al principio es muy difícil Sacar una carta Chetada Y cara En una mejora de oro Igualmente Haremos contenido De mejoras de oro No os preocupéis Vamos a comentar a Neymar Sí Me estoy dejando Algún que otro jugador Como Messi Cristiano Sí Obviamente Messi creo que De hecho va a ser Más barato que el año pasado Por muchos motivos Por el tema de que Le han bajado bastante El ritmo Le han bajado Las estadísticas A Cristiano Pues más o menos igual La Juventus Tampoco está licenciada Entonces son muchas cosas Igualmente Cristiano se va a mantener Porque este año Los jugadores Van a poder cabecear Es decir El meta También está en el tema El cabeceo Me he fijado Y se puede meter goles De cabeza Con más facilidad Que el año pasado El FIFA 20 Entonces FIFA 21 Se va a priorizar También el tema Del cabeceo Y jugadores troncos Como Drogba A lo mejor Al principio No son tan baratos Como el año pasado Bueno Neymar Chicos ¿Qué podemos decir De Neymar? Pues 5 y 5 5 de skills 5 de pierna mala Obviamente Va a ser una carta Que va a costar Muchas monedas Fijaos que Neymar Al principio Al principio Estuvo a 700.000 monedas Pero cuando se empezó A hablar de Oh Neymar El mejor jugador Es mejor que Cristiano Esto 5 de skills 5 de pierna mala Uuuuh Se puso un millón y pico Entonces Neymar Al final Al principio Va a costar mucho más ¿Por qué? Porque ya no estará El factor sorpresa De wow Esto es muy chetado No, no, no Ya la gente Ya va a partir Con la idea de Oh sí Neymar Hay que ficharse a Neymar Y obviamente Va a costar más No vas a poder ficharlo Tan fácilmente A 500.000 monedas 600.000 monedas Sino que a lo mejor Parte de la base De que está En vez de pillarlo En su punto más bajo Al principio A 700.000 600.000 monedas Está ya A 800.000 monedas 900.000 monedas Y se pone a más de Un millón de monedas Así que Neymar Aunque le hayan bajado La media Fijaos que le han bajado La media Pero realmente Las estadísticas Está muy parecido Y yo creo que sí Lo de que le bajen La media Va a ayudar un poquito Pero el precio Se va a mantener Como el año pasado Va a tener el mismo precio Que el año pasado Seguramente Y ya a partir de Diciembre Pues va a empezar A bajar Y a bajar Y a bajar Ahí está A partir de diciembre Más o menos Igualmente Vídeos de mercado Vamos a tener No os preocupéis Que a lo largo del año Iremos subiendo Vídeos de mercado Actualización semanal De mercado Todo lo que hemos estado Subiendo en FIFA 20 Pero mucho mejor Mucho más profesional Mucho mejor Así que Cualquier cosa Que os gustaría ver En el canal De FIFA 21 Hacérmela saber En comentarios Además Os aviso En un canal secundario Vamos a estar subiendo Contenido de gameplay De FIFA 21 Sí Contenido de gameplay Un montón de cosas Se vienen Y directos Sí Directos Haciendo plantillas Jugando Abriendo sobres Recopilatorios Un montón de cosas Chicos Un montón de cosas Dicho esto Espero que os haya gustado El vídeo de hoy La verdad que a mí Me ha gustado bastante El vídeo que Hemos hecho Y tengo ganas Ya de subiros El vídeo Con las cartas Más chetadas Y más baratas A tener en cuenta Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Si veo mucho apoyo Ya sabéis Que seguiremos subiendo Este tipo de contenido Más a menudo Hasta la próxima chicos Adiós